El próximo capítulo creo que será una elección en la que el chavismo tiene muchas basas para ganar, muchísimas basas. Tiene un candidato que ha sido ungido por el epónimo del movimiento y tienen todos los recursos, tienen la ventaja, tienen el tiempo. Creo que una vez más no han podido romperle el servicio a Chávez. Hay algo ahí con los tiempos y el pacing y la cadencia de su accionar y de su declarar que sin duda alguna, además de todo el ventajismo oficial, además de lo que ya se deja ver, que seguramente se trate de prolongar las exequias y convertirlas en una larga e interminable campaña de lanzamiento y de un nuevo candidato. Más allá de eso, pienso que el que la oposición esté de nuevo en una situación de tanta desventaja, deja ver cuán difícil ha sido para las élites o las antiguas élites venezolanas comprender lo que les ocurrió en los últimos 15 años. Creo que debería serlo, creo que tiene muchas posibilidades de encarnar en la figura, digamos, señera de la oposición. La vida le ofrece la posibilidad de un segundo asalto a la presidencia por vía electoral a muy poco tiempo de las elecciones de octubre. Creo que eso es una ventaja implícita y creo que él realmente tiene mucho en sus manos para apoderarse, hacerse del lugar de figura indiscutible de la oposición. Creo que le hacía falta este episodio y que a su biografía le viene bien este episodio. Maduro creo que es algo con lo que nunca pensó y creo que ahí puede, no lo conozco, no sé cómo es, pero creo que no debería confiarse en la unción de que fue objeto por Chávez ni en el ventajismo que caracteriza a la acción alchavista. La acción alchavista La acción alchavista La acción alchavista